qué onda mi gente bonita bienvenidos una vez a mi canal mi nombre es sol galdámez así que el día de hoy mi gente preparado un nuevo vídeo para ustedes y el título de este vídeo es preguntas sin respuestas así que mi gente quédense aquí conmigo y acompáñenme a ver bueno mi gente dos sorpresas la primera y la segunda como se pudieron fijar o pudieron notar tenemos nuevo intro así que ustedes estoy bien agradecida con la persona que me lo hizo muchas gracias emmanuel voy a dejar su canal aquí abajito para que ustedes vayan a seguirlo si ustedes son del modo ahí que en play así que ustedes vayan a seguir lo voy a dejarlo en la inscripción y aquí con ustedes tengo hasta power el sabio que está por el sábio mi gente para todo para todos los que no me conocen y pues ella va a dejar como le dijeron en mi canal por aquí por este lado o por acá o por acá o bueno ahí hay entonces zapu te ve y vamos con todo muy bien el día de hoy no sabes a qué venir la verdad la verdad me dijeron más o menos que no sé pues ahí dime tú mi infancia fue buena es que infancia tuve pero televisión no tenía pero por ahí vamos bien mi gente como les dije como les dije el día de hoy vamos a hacer un vídeo de preguntas y respuestas no sabes qué es entré al kinder más o menos sé qué es tengo que responder algunas cosas pero eso se trata la elegancia yo tengo demasiada elegancia y soy chiquita venimos en frascos pequeños las esencias mejores como se diga ah bueno bien mira la primera pregunta es y ustedes déjenme sus comentarios aquí que yo también quiero leerlos bueno ambos queremos leerlo porque son rosas si son rojas porque son rosas y son rojas ambas porque son rosas y son rojas porque son las dos cosas son rosas rojas bien siguiente pregunta el magneto puede levantar el martillo de toros y el magnetismo de un martillo yo digo que sí que sí que no que sí que sí ok pues yo no sé por qué por qué por qué cuando se nos acaba la pila de control remoto apretamos más fuerte los botones a porque más al fondo siempre hay algo no es broma siempre hay algo al fondo de cada cosa yo lo que hago es como que digamos que yo estoy aquí en la televisión entonces yo lo que hago es que siempre presiono le quito la tapadera y presiono la batería y las hago así redondito bueno eso se le llama tacañismo hay que comprar pilas nada ustedes saben uno que uno que no de la violencia y en arriba verdad como el anda arriba bien siguiente pregunta a mi gente quién era el pajarito que le contaba todo a mi mamá el de la esquina siempre hay uno las cámaras de antiguas de vigilancia ese bueno creo que sí en mi caso yo siempre fue una buena niña entonces nunca les pongo a poner fijas mami por favor no me voy a comentar por ahí había algo bien qué fue primero el huevo o la gallina se la va a contestar simple primero fue la gallina porque Dios no hizo huevo sino que hizo gallina porque era huevo pues yo creo que yo he puesto primero el huevo y después del huevo ya no hizo huevo es que si hubiéramos si hubiera contestado una cosa de así íbamos a entrar en una controversia entonces es mejor de un solo y yo corto corto bien vamos a ver por qué los por qué los pica piedras festejaban en navidad si se supone que eran antes de cristo que eran actualizados ellos ya no saben si ya lo sabían ajá wow 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 jajaja a la otra porque yo voy a contestar a después la voy a analizar esta buena ahí me dejaron como cancho la voy a responder la voy a responder al final de allá al final de allá bien qué color son las cebras negro con blanco o blanco con negro que pensas vos tú y yo yo pienso que las cebras son blancas con manchas negras bien si la pizza es redonda por qué se sirve en porciones triangulares y viene en caja cuadrada porque siempre hay un corte y el corte hay que empacarlo entonces por eso es ahí está pues yo creía que querían hacer un monumento pues vamos a la siguiente porque no me acuerdo la palabra bien este es súper interesante y es súper bueno y siempre me lo he preguntado pero no sé qué responder al menos me mandan a la lona pero vamos a ver siempre hay una respuesta quiero dejar en claro aquí que las preguntas que yo tengo por acá yo no se las había mostrado solamente las había visto yo así que esto es como bien espontáneo estamos resolviendo todo en vivo por decirlo así en vivo después de ser pregrabado bien quién fue el primero en leer y cómo aprendió a leer si no lo sabía que estaba leyendo o sea es el muchacho autosuficiente es el que no necesitaba de nadie entonces él inventó todo pero es que estamos de cabeza en el mundo cuando yo sea grande quiero un hijo como él yo también cuando sea grande pero no voy a llegar al cielo bien vamos con la siguiente por esta mira porque todos juntos se escribe separado y separado se escribe todo junto hacia la escritura así es el bueno todo junto se escribe separado todo porque son dos palabras todo junto y separado se escribe junto porque es una sola palabra sí díganme ustedes qué opinan aquí porque no mejor nada claro pues de eso se trata bien vamos a ver hasta donde está súper feo usted es que es feo lo siento por esas personas yo tengo un amigo peloncito que yo lo quiero mucho pero no soy yo le va a caer yo la veo conociendo bien vamos a modificar la pregunta no tengo nada que escribir bien ¿hasta dónde te lavas la cara vos que sos calvo? ¿hasta dónde me lavas la cara? ¿hasta dónde llega? ¿y hasta dónde llegas? ¿hasta ahí? ¿hasta dónde ahí? ahí donde yo me lavo ¿y hasta dónde te lavas? ¿hasta ahí? ¿hasta ahí? ¿hasta ahí? sí y no me responde nada tampoco jajaja que no nos quiere decir que se lavas aquí hasta atrás hasta abajo la cara si soy calvo bueno empiezo de aquí hasta acá ¿hasta ahí? ah venga buena pregunta muy bien vamos porque si todos somos esa no esa esa no 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 que pregunten porque yo estoy para responder todo tipo de preguntas ya sea más incómoda o lo que sea pregúntame con pregúntame con pregúntame con pregúntame con pregúntame con pregúntame ¿qué pensás vos? es que es un poco más complicada la mujer es la verdad es que la mujer es caso aparte sigamos la siguiente pregunta yo te dije caso aparte si yo me quedo aquí respondiendo esa pregunta vamos a entrar a un debate y el video se va a extender mucho así que siguiente porque tengo muchas cosas que decir pero así claro ¿cuántos años tiene Chabelo? ¿cuántos crees vos? juelule es antes de Cristo y después de Cristo sea Chabelo no sé la verdad que sería no sé eso tendríamos que preguntárselo a Dios directamente yo creo que es del tipo que nació y volvió a nacer exacto pero no renacer de nuevo sino que nació de nuevo y siempre sigue el niño ¿va? hola a Dios aquí le dan un saludo Chabelo hondureño el hondureño pero versión quemada bien vamos el doctor el doctor estrange estrange esta cosa que yo no pueda pronunciar pero lo vamos a hacer estrange porque hizo un portal para el guante de gemas así lo envía a otro lugar y listo ah porque mire hizo ese guante porque la gente estaba en un barrio pobre entonces lo hizo en gemas para que fueran una residencial de barrio rico o sea por eso hizo las gemas para que la gente se hiciera milanario y porque yo no lo tengo todavía ah porque eso es para gente rica ya no no broma broma ahí estamos ahí siempre contestando las preguntas bien siguiente si vos la jeer creía que no era un juguete porque se quedaba quieto cuando nadie entraba al cuarto porque donde va vicente va toda la gente no es cierto es como que me diga vamos a ir a jugar y dios vámonos vámonos entonces eso él seguía la corriente a todos exacto era un juguete bueno eh perdón un menos lo que sea bueno un carretón bien siguiente alguien sabe si don omar perdonó a romeo por salir con su mujer o sabes eso no porque que te perdone dios le dijo entonces cero siguen siendo enemigos hasta la fecha hasta la muerte bien porque pitbull dice ya tu sabes yo no sé nada ah porque en algún tiempo algo le dijo que usted supo yo ni lo conozco pero ya tu sabes ah bueno te sabes alguna rola de pitbull la de la papa yo no se como era la esposa no pero has escuchado alguna la has cantado y todo no mejor yo creo que si la de la papa entonces ya tu sabes cheque oh my god me la pico de que color es un espejo que color crees que es el espejo yo si se yo tambien ajá de tu color no te pones enfrente del espejo que color tienes eso es ah bueno y me pongo enfrente del espejo que color tienes oscuro del color de cada uno del espejo bien déjenme aquí que saben ustedes del espejo yo si se una vez me lo explicaron en clase y se me quedo aquí es plateado bien bueno mi gente espero se hayan divertido un montón así como yo me he divertido ustedes ven es un genio si ustedes quieren volverlo a ver por aquí comentenmelo porque que crees mmmm yo leo la mente viene una segunda parte eso viene una segunda parte mi gente así que si ustedes quieren ver esa segunda parte por favor comentenmelo aquí denle mucho mucho like y compártanlo vayan a seguirlo a su canal yo se los voy a dejar en la descripción y diganle que le van a decir que ven de parte de que amor de parte de mía va no mía ah entonces sol que sol luna ah luna y estrellas porque ella es de la galaxia entonces pero ya saben ella es un genio le dicen que es parte mía 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 exacto es parte de ella y pues espero les haya gustado las respuestas mías porque las preguntas estuvieron locas wey entonces por aquí van a encontrar ya saben las suscripciones esas que dijimos por ahí las campanitas entonces la pobre el sabio me buscan en zapu tv ella lo va a dejar por aquí por ahí por ahí por ahí 504 es la marca bien mi gente bonita gracias en serio por quedarse hasta el final de este video mi gente no olviden suscribirse como él lo dijo y activar la campanita por aquí voy a dejar toda la información y mil mil disculpas por el ruido y todo esto pero estamos en una cancha gente y pues la cancha no es mía no es nuestra entonces ni modo así que mi gente bonita hermosa gracias por estar aquí y pues nos vemos en la próxima mi ma bye si la Gracias.